Señores, porque el tiempo, el tiempo es oro. Llegó Alfonsiña, Alfonsiña y Aré. Amigo Richi Águila. Ahí va. Para el hijo más pequeño del Caifán. Compadrito El Chabuelo. Ahí va. Se vino desde Guapí, llegó a Buenaventura. Pasó por Barranquilla, camino a Nueva York. Y allí quedó solita, orando con su ausencia. Juan Manuel su presencia, con tristeza evocó. El que la amaba tanto, y ella lo abandonó. Sin pesar que la suerte, pronto la iba a cambiar. Alfonsiña regresa, arrepentida y triste. Pero Juan Manuel nunca, jamás la recibió. ¿Cómo dice? Alconsiña y Aré. Alfonsiña y Aré. Yare, yare, yare. Alfonsiña. Yare, yare. Ahora, ¿qué voy a hacer? Para Richi Águila. Ándele, ándele. Ándele, ándele, ándele. Todo lo que hagas conmigo aquí en la tierra, allá en el infierno, tú vas a pagar. Todo lo que hagas conmigo aquí en la tierra, allá en el infierno, tú vas a pagar. Ahora viene arrepentida y triste, pero Juan Manuel, él nos la va a perdonar. Todo lo que hagas conmigo aquí en la tierra, allá en el infierno, tú vas a pagar. Por eso dice, el que se va no hace falta, hace falta el que vendrá. Todo lo que hagas conmigo aquí en la tierra, allá en el infierno, tú vas a pagar. Ándale, Caifán. Ándale, Caifán. Se pasa lo que me pasó a mí una vez. Y esta para mi ex primo, Pato de Xomecla. Y este saludo chingón para la familia Uribe Estrada, Mónica, Mitzi y Azaret. Hasta San Pablito. San Pablito, Chikonkua. Parte de Gilo. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Gilo Uribe. Y cuando mal la adoraba, y cuando mal la quería, lo abandonó. Todo lo que hagas conmigo aquí en la tierra, allá en el infierno, tú vas a pagar. ¿Qué? Mala y bandolera. Todo lo que hagas en el infierno, lo vas a pagar. Tierra, allá en el infierno. Y como fue, me quedo con su cumbú. Zapa, zapa. Continuamos.